Es el ministro que hay una sobrepoblación, mucho plátano y que están baratos. ¿Cómo están por acá? Bueno, aquí no están muy baratos, pero tampoco están muy caros. ¿A cómo lo está comprando? Aquí, sí. ¿Y más o menos cómo lo considera? ¿Más o menos? Que deberían de bajar un poco más. ¿Pero que usted se gana el pan de cada día vendiendo plátano? Sí, vendiendo plátano en la calle. Sí, yo lo compro a 12 pesos. ¿Y lo saben? ¿Se está agarrando su chelito ahí? Sí, me gano mis chelitos andando en la calle vendiendo en esa carretilla. A lo menos tengo un negocio por allí con la clase pobre. Dice el ministro de Agricultura que hay muchos plátanos que están baratos. ¿Considera usted que están baratos? Sí, están baratos. Están baratos porque ese yo lo compraba antes de 16, 17. O sea, ¿y la exhortación a la gente a que consuma plátano? Sí, y ellos se sienten bien porque yo solo vendo 15 pesos y son grandes. Los compados, los venden hasta 20, 25. Usted tiene su negocio aquí de fritura. Cuénteme cómo está comprando los plátanos. Me estoy comprando 15 y 10 pesos. Están bien baratos los plátanos. Ah, eso dice el ministro que hay mucho plátano pero que la gente consuma. Claro, claro. Y después lo llamo yo. No, 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 no. Gracias por ver el video